Y nos trasladamos ahora hasta Santa Cara. Como es habitual todos los años, por estas fechas desde hace ya más de una década, la localidad rememoró sus orígenes romanos con la celebración del Día de Cara. Como viene siendo habitual por estas fechas, Santa Cara se convirtió en la sede del Imperio Romano, con motivo de la celebración del Día de Cara. De la mano de legionarios y gladiadores, la localidad viajó en el tiempo para rememorar sus orígenes más antiguos, ligados a la antigua ciudad de Cara, que data del siglo I a.C. El buen tiempo acompañó y fueron muchos los vecinos y vecinas de la comarca que quisieron acercarse hasta Santa Cara para pasar un día diferente. Las actividades comenzaron el sábado con un convivium en la Plaza de los Arcos, con animación musical y el tradicional Vigne Taurus, o Toro de Fuego. El día grande fue el domingo. La jornada, como en años anteriores, transcurrió en torno al yacimiento de la antigua ciudad de Cara. Aquí se organizaron visitas guiadas para que el público conociese los modos de vida de sus antecesores. Asimismo, se representaron luchas de gladiadores bajo la atenta mirada de los asistentes. Como novedad, este año se incorporó la presencia de un caballo a las pelinas. El programa estuvo pensado para todos los públicos y los más chiquis disfrutaron de talleres infantiles de decoración de piedras y mosaicos.